Cuando hablamos de los roles de género, que es esto que se supone que es natural, lo que se supone que nos gustan a las niñas porque sí y a las niñas porque también, sin que haya mediado hay nada que tenga que ver ni con la educación ni con la cultura, tú naces así y ya está, son ese conjunto de deberes, de aprobaciones, de prohibiciones y lo que para mí es más importante y más grave es que son expectativas. En el momento en el que a ti te han dicho que es una niña o que es un niño, se cargan sobre esa criatura unas expectativas u otras. Hay un estudio de una universidad, que podría valernos también, que cuenta como si en un aula pones a un bebé en medio de una habitación, a un lado a un grupo de personas y al otro lado a otro grupo de personas, a unos les dices que es un niño, a otros les dices que es una niña, pides que definan a ese mismo bebé y se define de manera distinta. Os puede valer o no, pero es un estudio de una universidad. O sea, y esto así se construyen nuestros valores y así se construyen nuestras maneras de entender las cosas. Y sobre todo, bueno, más allá de las prohibiciones, de lo que se espera, y es verdad que quizás los roles de género de las niñas se hayan ido modificando un poco más y nosotras vayamos teniendo más oportunidades de hacer esas cosas de chicos, no sé si tanto está pasando también a la inversa, a pesar de todo eso de que está habiendo movimientos y yo creo que es evidente que los está viendo y que, aunque tenemos que seguir dando caña al tema, también tenemos que celebrar que hay ciertos cambios y que yo creo que los vemos bastante evidentemente, las expectativas que cargamos a cada criatura en base a eso que llamamos natural son fuertes, sobre todo cuando no cumples con ellas, porque si en principio esas cosas que deberían gustarte te gustan, pues bien, ¿no? O sea, pues ya está, pues pa'lante. Pero si no te gustan, si no te gustan, si tú no encajas ahí, si no estás del todo cómoda, si lo que dicen los medios no es lo que tú eres, pero te machacan con eso día sí, día no, si no tienes referentes que se parezcan en nada a lo que tú querrías para ti, pues es duro. Es duro y es una forma de violencia yo creo, bueno, pues difícil, ¿no?